¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo han estado? En esta ocasión vamos a hacer algo bien chido, así es como ya ven en el título, un stream deck. Hay muchos streams que cuestan hasta 5 mil, 7 mil pesos, 2 mil, 3 mil pesos, pero esta vez vamos a hacer un stream deck casero, que el cual nos va a servir para lo mismo, para cambiar de escenas, para poner cosas, para poder mover los streams en el OBS. Este, a diferencia del otro, pues no va a estar tan chido, porque pues va a ser casero, ya va a ser a su imaginación, pero lo vamos a hacer con materiales que no nos vamos a gastar ni los 10 dólares, es decir, ni unos 200 pesos mexicanos. Yo compré el material y me salió como en ciento y algo, no me gasté tanto. Bueno, me gasté casi los 10 dólares, pero porque compré un poco de cosas demás, pero pues a diferencia del stream deck original, nos vamos a agarrar un buen y va a funcionar para lo mismo. Así es que pues, si quieres animarte a hacerlo, quédate que este es tu videíto, ahorita vamos a ver todos los materiales que vamos a ocupar. Igual en el primer comentario fijado les voy a dejar, y en la descripción, les voy a dejar los enlaces de los materiales que yo compré, lo que viene siendo unos botoncitos que compré, por aquí los tengo, y esta tarjetita que nos va a ayudar para el stream deck. Ahí están todos los materiales, todo lo que voy a utilizar. Yo hice unos pequeños moldes en cartón, para ver más o menos la figura de cómo me iba a quedar, y conseguí una tablita de esas de MDF muy delgaditas, la verdad no recuerdo qué medida es, pues es MDF para hacer la cajita, entonces con esa lo tracé, y pues ya fui haciendo las medidas. Ya una vez que tracé todo, ya vi cómo iba a hacer todos los cortes, corté la tablita, esa tablita la verdad se corta muy fácil, hasta con un cúter la rayas y la doblas, y listo, no necesitas tener ahora sí que los materiales adecuados. Además, cabe mencionar que yo no soy tan experto en esto de la carpintería, así que pues ahí como pude, las corté, quedaron medias mochonas, pero pues ahí más o menos, ya con una lija y le fui rebajando hasta que quedara chido. Yo la quise hacer de esta forma, como así como para que embonara, pero ya ahora sí que depende de ustedes de qué materiales utilizar, de cómo ponerlo, o de ahí de lo que sea. Ahora yo pues hice las líneas, tracé, porque la quiero hacer de nueve botones, entonces tracé una cuadrícula en la parte que va a quedar, la parte superior, para poder ahora sí que ver dónde hacer los orificios. Yo compré estos botones, son de un diámetro de 16 milímetros, o sea 1.6 centímetros de diámetro. Veanos, aquí los tengo, están bastante pequeñitos, y pues ahí les voy a dejar el enlace para que los compren del color que gusten. Yo compré verdes, compré azules y compré blancos. Cada bolsita trae 10 creo, nomás voy a ocupar 9 de estos 30 que tengo, por eso es que les digo que gasté un poquito más. Entonces ya una vez marcado las, dónde les voy a hacer el orificio, pues lo que hice pues fue hacer los orificios con un taladro, obviamente para que entraran justamente los botoncitos. Ya después pues uní las piezas, al principio las uní con silicón, silicón normal, con un encendedor porque no tengo pistolita, las uní, pero nada más para que se sostuvieran. Ahora, no me quedó tan cuadradita la caja, les diré, no quedó muy chida, pero pues ahí más o menos ahí quedó, justamente para, pues para lo que va a servir, ahí va a quedar chido. O sea, esto del silicón, este nada más como seca rápido, fue para sostenerlo, ya que después le apliqué una capa de silicón, del otro, del que usan para sellar. De hecho ese silicón lo usan como para los vidrios, que sea así, lo usé pues para que agarrara un poquito más de cuerpo y no se abriera, no se rompiera el primer madrazo. Y pues obviamente ya por último, pues una pintadita totalmente de negro, esto ya es más estético, ya para las personas que quieran hacerlo más estético. Como les digo, a mí no me quedó tan chido, lo dejé para que se pudiera salir por enfrente, y aquí vamos a meter todo. Obviamente aquí los botones, y aquí va a estar la placa. Por aquí voy a pasar el cable, y pues ahorita vamos a hacer el ensamble de todo esto, a meter los botones, y a meter el circuito. Que vean, la tarjetita, igual les voy a dejar el enlace, es una de estas. Esta se utiliza, es como un joystick para la computadora. Lo que me gustó de este paquetito, es que traía los cables. O sea, trae el cable USB, y trae estos cables, los cuales quedan aquí, justos aquí en cada terminal. No vamos a ocupar ni soldar, ni nada. Y acá de este lado, quedan los botones. Aquí, como vemos, está la terminal justa, para los botones. Ahí está. Y aquí ya nomás presionamos, y listo. Así que pues bueno, vamos a hacer el ensamble de esto. Voy a ver cómo acomodar los botones. Y pues bueno gente, aquí tengo el circuito. Este es el que voy a meter adentro. Como les digo, este es un circuito de control de joystick, para conectarlo a la computadora. De hecho aquí trae su cable USB, el cual simplemente lo conectamos aquí, y a la computadora. Que esto y ya la configuración, vamos a verlo después. Voy a pasar el cable por aquí. No quedó tan bonita la cajita, ya sé. Pero es funcional. Paso el cable por aquí, y este lo voy a conectar aquí. Y ahorita veo cómo lo amacizo aquí, para que quede chido. Siliconazo yo creo. Y ahora voy a ocupar nueve cables, porque voy a poner nueve botones, que vamos a sacar los cables. Con estos nueve, pues obviamente van a ir a los botones. Y a esta tablita. Que da igual los botones que se configuren. La verdad, aquí por aquí dice, bueno, estos si no los usen, porque son el modo, el turbo, el auto, y esos no. Es para el stick. Les recomiendo más bien usar estos de acá. Entonces vamos a colocarlos. Ahí está, los nueve que vamos a ocupar. Y obviamente todo este cablerío va a quedar aquí adentro. Así, y esto va a ir a los botones. Está bien el tamaño de la cajita. Bien, ahora, los botones. ¿Cómo los voy a poner? Porque la verdad no tengo ni idea de cómo acomodarlos. Bueno, esto ya va a ser al gusto de cada quien. De los colores. Por ejemplo, yo aquí tengo diez blancos. No voy a ocupar los diez. Como les digo, solamente voy a agarrar nueve. Diez verdes. Y diez azules. Ahora, yo estaba pensando en ponerlos todos blancos. Y solamente un verde. Para configurar como inicio de stream. Iniciar transmisión. Y otro color para iniciar grabación. No sé, eso ya depende como ustedes quieran acomodarlo. O simplemente dejarlos todos de un solo color blanco. Este va a ir así. Yo voy a dejar uno verde aquí arriba que va a ser el de iniciar. O igual así podría configurarlos de colores así. Salteados. ¡Gracias! 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 Y pues ahí quedó. Así es como lo voy a dejar. Lo voy a dejar así de estos colores. Y aquí nada más es conectar estos aquí. Así. Tal cual está. Par con par. Y listo. Y bueno gente. Así es como me quedó. Le puse una línea de verdes. Una línea de blanco. Y una línea de azules. Y aquí ya nada más lo vamos a conectar a la computadora. Y vamos a configurar los botones. Para eso en el primer comentario fijado. Les voy a dejar un enlace al programa que vamos a necesitar. Es este que se llama HDi Stream Deck Home Memo. Simplemente vamos a darle extraer aquí. Y nos va a abrir esta carpetita. Ahora este programa es este. HDiMacros.exe La desventaja de este es que tiene que estar abierto. Para que nuestro Stream Deck casero funcione. Y reconozca ahora sí que los comandos. Y en este archivo está el paso a paso. Por si ustedes quieren configurarlo. O por si algo no entienden por aquí. Para configurarlo es muy fácil. Vamos a conectarlo primero a la computadora. Obviamente. Y como les digo. Esta tarjetita nos la va a reconocer como si fuera un stick. Genérico. Porque es eso. Un stick genérico. Vamos a abrir el programa. Pero es importante ejecutarlo como administrador. Si no, no se los va a abrir. Y aquí nos va a salir esto. Esta ventanita. En la cual. De hecho aquí dice. New macro. Vamos a seleccionarla. Y vamos a darle aquí. En el nombre. Por ejemplo. Vamos a ponerle. No sé. Botón 1. Botón 1. Y ustedes quieren ponerle como quieran. Y aquí vamos a darle escanear. Al darle escanear. Nosotros. En nuestro stick de casero. Vamos a presionar un botón. El que quieran. Por ejemplo. Yo voy a empezar por la esquina izquierda. Y ahí está. Ya no lo va a reconocer. Y aquí le vamos a dar OK. De hecho aquí arriba sale. Generic. Y aquí en esta partecita de abajo. En el código que dice paso a paso. Y comandos. Vamos a seleccionar este comando. Control C. Y lo vamos a pegar aquí abajito. Aquí aquí mero. Donde dice en la de script. Lo pegamos. Y si se fijan. Aquí hay una línea donde dice F13. Eso es importante. Vamos a empezar a configurarlos. Para que ese botón lo reconozca como F13. El que sigue le ponemos F14. Y así F15. Y el que sigue F16. Le damos a dar aquí en complete. Y ahí está. Ahora ese botón ya está configurado como F13. Vamos a darle. Si quieren configurar otro botón. En new. Voy a ponerle botón 2. Le damos escanear. Presionamos otro botón de nuestro Steam Deck. Le damos OK. Y aquí vamos a poner en script. El mismo comando. Pero vamos a cambiarle a F14. Le vamos a dar complete. Y listo. Con estos dos les voy a mostrar. Bien. Ahora le vamos a dar aquí nada más complete. Y no lo cierren. Porque si no. No se los va a reconocer. Simplemente lo minimizan. Ese tiene que estar siempre minimizado. Cuando estén haciendo directo y todo. Por ejemplo. Aquí andamos. Vean. Vamos a ir a la. A las configuración de ajustes. Y vamos a irnos a atajos. Y aquí es donde vamos a configurarlo. Por ejemplo. El primer botoncito. Lo voy a configurar. Nada más ahorita como ejemplo. Que después lo voy a cambiar. Para que cambie a la cámara VIC. Que es la principal. Aquí le doy aquí. Y presiono ese botón. Y ahí nos agarra como F13. La vamos a ver a aplicar. Ahora. Para que cambie a la otra. A esta. Donde estamos aquí en el monitor. Esa la tengo como PC monitor. Buscamos la escena de PC monitor. Aquí está. Y cambiar escena. Voy a poner el otro botón que configure. Ahí está. Le doy a aplicar. Y aceptar. De hecho. Si ahí está. Está como F14. Y aquí ya. Desde mi stream deck. Voy a cambiar de escena. De una a otra. Vean. Aquí andamos en el stream deck. Presionamos un botón. Y cambia. Presionamos el otro que configure. Y cambia. ¿Ya vieron? Y así ya pueden configurar. Lo que quieran. Ya configure dos. Me quedan. Otros siete más. Cambio de una a otra. Y pues ya aquí. Ya ustedes se lo memorizan. Como quieran. Por ejemplo. Aquí yo estoy platicando con ustedes. Que la gente como están. Vamos a la computadora. Y ya pasamos a la computadora. Ahora quiero regresar a la cámara grande. Simplemente con un solo clicazo acá. Y regresamos. Nada de ahí. El mouse donde le pico. No van aquí. Rápido. Para eso es el stream deck. Y pues aprovechando esto. Ya ustedes ahí configuren. Todos los botones que quieran. Ya les dejé aquí. Mi stream deck casero. Aquí está. Vean nada más. ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Ya después lo configuraré bien. Todos los botones con calma. Pero pues ahí está. Lo que quería mostrarles. Era esto. Vean. Estos dos son los que configure. Uno y dos. Ahí está. Ya lo dejamos por aquí al ladito. Y ayer estamos cambiando. Aprovechando esto del stream deck. Quiero invitarlos también a mi canal de Twitch. Por si quieren ahí pasársela. Hacemos transmisiones. Normalmente ya por la noche. Pero ahí estamos. Un día a la semana. Estamos con los viernes. Puede cambiar. No sé. Pero pues ahí lo espero. Gente, si quieren pasar. Y pues bueno, gente. Te quedo por este video. Si les ha gustado. Se fue así. Recuerde dejar tu pulgar arriba. Y pues ahí abajo un comentario. De lo que quieras. El programa que usamos. Es totalmente gratuito. Es de software libre. Nada más que tienen que tenerlo abierto. Igual se los dejo ahí abajo. En el primer comentario fijado. Y en la descripción. Ahorita ya se re programa. Y ya no va a jalar. Ya no va a jalar mi stream deck. Hasta que no lo abra. Esas configuraciones las guarda. Simplemente lo ejecutan como administrador. Y desde que lo abren. Ya les reconoce el stream deck. Y ya les funciona. O sea, nada más se ocupan de estarlo abierto. Y configurar solo una vez. Y se guarda toda la configuración. Así de fácil. Los materiales. Los botones. Y el stick que utilicé. Se los voy a dejar también. En el primer comentario fijado. Los enlaces directos. Por si quieren comprarlos. Ya pues la cajita. Pues ya eso ya depende de su imaginación. Aquí pues nuevo gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Bye. Chao. Chao. Ya tenemos stream deck. Y muy económico. Menos de 10 dólares. Todo chido. Cero soldadura. Cero todo. Nada más. Y hacer la cajita. Es el trabajo. Es que nos vemos gente. Bye.